Creemos firmemente que el sector privado debe incorporarse nuevamente a la producción, a la generación de la producción petrolera, sin el cual va a ser imposible que la industria petrolera se recupere. Pero esto pasa por un cambio de régimen, esto pasa por un cambio total de lo que estamos viviendo y esto pasa por la salida del señor Nicolás Maduro y de su legión del mal del gobierno. Basta solamente hacer un pequeño paneo por países de la región para que nos demos cuenta de lo que está ocurriendo. En Bolivia, por ejemplo, que es un país tradicionalmente muy pobre, el salario mínimo está en este momento ubicado en 305 dólares. Hoy en día el salario mínimo en Colombia es de 279 dólares al mes. En Argentina estamos hablando de 465, pues cuando nos referimos al caso venezolano, señores, si tomamos las cifras oficiales del DICOM, estamos hablando de un salario que ronda los 42 dólares mensuales. Hoy los venezolanos tenemos un salario que no supera un dólar al mes. Y esto es producto de un modelo, de un sistema económico y de un sistema político que acumula poder, eso sí, el poder a costa de todo, que se roba los dineros del pueblo, que es contra la natura a lo que es la naturaleza humana, de la libertad, del emprendimiento, de la tecnología, de la innovación, de la defensa de género, de la defensa del medio ambiente, en fin. Contracorriente a todo el pensamiento moderno es un pensamiento como el del Maduro y sus acólitos. Hoy el pasaje en Venezuela se encuentra en 0,27 diez milésimas de dólar. En cualquier país del mundo el pasaje al menos cuesta un dólar. Pero ¿cómo va a ser eso posible si apenas el salario mínimo en Venezuela está en un dólar? En los Estados Unidos y Europa está entre un dólar treinta y un dólar sesenta para un buen sistema de transporte. En América Latina el pasaje o la tarifa está entre cincuenta centavos de dólar de acuerdo al tipo de servicio y un dólar. En Venezuela pues ya el diputado Bosso dijo ¿cuánto vale? Menos de un centavo de dólar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!